Las luchas de escaleras siempre son emocionantes, pero más emocionantes aún cuando son luchas de money in the bank, sobre todo porque están llenas de energía y está la incertidumbre intacta de quien ganará el maletín. La lucha no deja de ser extrema, y de hecho hay muchos luchadores que se han atrevido a correr riesgos con tal de dejar mal a sus oponentes para ellos poder ganar la lucha. Pero bueno, ahora me dejaré de palabras y hoy les presentaré 6 Momentos Extremos de WWE Money in the Bank Número 6. La locura de Evan Evan Bourne siempre fue conocido por todos como un luchador que no le temía nada, y eso se confirmó por completo en Money in the Bank del año 2011. La acción tuvo lugar fuera del ring, y fue contra todos los luchadores que en ese momento se encontraban en el suelo. Evan Bourne aprovechó la oportunidad y la hizo su oportunidad. Subió a la cima de la escalera más grande que estaba disponible en ese momento, y Evan Bourne de un momento a otro aplicó un tremendo Shooting Star Press, de arriba hacia abajo sobre todos los demás luchadores que se encontraban en el suelo. Era un gran riesgo para él, pero parecía absolutamente increíble. La multitud quedó vuelta loca. Número 5. No lo sé, Rick El Nature Boy, Rick Flair, compitió en Money in the Bank del año 2006. En ese entonces, todavía no existía el evento Pague por Verde el mismo nombre, por lo que generalmente los Money in the Bank se celebraban en cada WrestleMania, y precisamente en WrestleMania 22 se hizo para muchos la mejor lucha Money in the Bank en la historia. Si bien la lucha fue increíble, sufrió uno de los mayores imprevistos en la historia de esta estipulación de lucha. A pesar de tener 57 años en ese momento, Rick Flair aún mostró su habilidad para robarse el show. Matt Hardy y él se encontraban luchando en la parte superior de la escalera, pero fue Matt Hardy quien lo terminó derribando de un momento a otro. Matt Hardy no lo pensó más, y le aplicó a Rick Flair un tremendo suplex impactante desde la parte superior hasta el ring, lo que fue un movimiento extremadamente brusco, especialmente para un hombre de su edad. Rick Flair tuvo un calambre en el músculo de su pierna, y tuvo que ser sacado por los médicos y algunos árbitros. Muchos fanáticos pensaban que esto era falso y que era parte del show, pero no, Rick Flair fue atendido en el backstage por los médicos. Pero luego de unos minutos regresó de igual manera a la lucha, aunque en realidad no volvió de una buena manera. Número 4. Coffee sin piedad. Uno de los grandes momentos de Coffee Kingston en Money in the Bank tuvo lugar en el primer pay-per-view de la historia de esta estipulación de lucha. Estamos hablando del año 2010. Con Drew McIntyre siendo lanzado fuera del ring y puesto sobre la mesa, Coffee se dio un tiempo para robarse el show. Se dirigió a la cima de una escalera extremadamente alta. No lo pensó dos veces y se lanzó. Lo golpeó con su icónico Boom Droop. Lanzarse sobre Drew McIntyre y la mesa de comentaristas hizo de este un momento inolvidable, y dejó en claro que Coffee Kingston está dispuesta a todo. Número 3. La locura de Shelton. Shelton Benjamin es alguien que siempre ha tenido un impacto en las luchas de Money in the Bank. Es un tipo que siempre ha estado dispuesto a correr riesgos, aunque no siempre salga tan favorecido. En WrestleMania 25 tuvo varios momentos destacados, pero su mejor momento fue cuando subió a la cima de una escalera gigante y saltó, derribando así a todos los que estaban en el piso. Si bien esa lucha de Money in the Bank tuvo grandiosos momentos, se destaca bastante ese de Shelton Benjamin. Número 2. Pobre sin cara. Seamus siempre ha sido conocido como un luchador que no tiene ningún problema en hacer que su trabajo parezca lo más fuerte posible. Ese fue ciertamente el caso que ocurrió en Money in the Bank del año 2011, cuando destruyó a sin cara en un momento realmente destacado. Seamus levantó por encima de su cabeza a sin cara y simplemente lo lanzó como un juguete directamente a estrellarse a través de una escalera que estaba cruzada como un puente. Lamentablemente, este hecho hirió en la vida real al luchador enmascarado. Si bien para todos se dio un momento fantástico, no fue tan bueno para sin cara. De hecho, algunos rumores de backstage posterior a ese evento dijeron que sin cara se molestó bastante con Seamus por esa brutalidad en ese movimiento. Seamus nunca aclaró si esto era verdad o si esto era un rumor más del vestuario. Pero de lo que sí estamos seguros, de que eso le debió haber dolido bastante al pobre sin cara. Número 1. A volar. Este año, tristemente, nos enteramos que Braun Strowman fue despedido de WWE. Pero si nos quedamos con los buenos recuerdos, no podemos olvidar que Braun Strowman nunca tuvo problemas para causar un gran impacto cuando competía en WWE. En Money in the Bank del año 2018, Strowman y Kevin Owens ciertamente tuvieron un gran impacto cuando se dirigieron a la zona de la entrada al ring. Con Kevin Owens atrapado en lo alto de una enorme escalera, Braun Strowman no lo pensó dos veces y aprovechó al máximo la oportunidad. Subió a la cima y lanzó a Kevin Owens al suelo, donde se estrelló contra una mesa. Si bien fue una situación que los fanáticos disfrutaron mucho, el mismo Kevin Owens dijo que a él le dio bastante miedo a caer. Y para Braun Strowman fue todo lo contrario. Dijo que para él, ese es uno de los recuerdos imborrables que tendrá por siempre de WWE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!